Fíjate hermano que es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo Te voy a explicar, te voy a explicar, como se tiene que bailar Se busca una compañera que se quiera zarandear Que se agorda, que se aplaca, eso no debe importar Con los brazos como remos para adelante y para atrás Y los que rafan del suelo van haciendo chiquichan Y los que rafan del suelo van haciendo chiquichan Chiquichiqui, 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 chiquichan Chiquichiqui, 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 chiquichan Fíjate hermano que es un golazo, el nuevo ritmo de la ciudad Que es un golazo, el nuevo ritmo del cuartelazo Fíjate hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo del cuartelazo Te voy a explicar, te voy a explicar, cómo se tiene que bailar Se busca una compañera que se quiera zarandear Que sea gorda, que sea flaca, eso no debe importar Con los brazos como remos para adelante y para atrás Y los pies rampando el suelo van haciendo chiquichán Y los pies rampando el suelo van haciendo chiquichán Chiqui 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 ch ¡Suscríbete al canal!